Yo no quiero que la cadera, la espalda, aquí la cabeza, yo no quiero que nada de eso esté afincado allá, ok? Bien, iniciamos El giro Vamos El giro Vamos Gira, gira rápido Ok Gira rápido, ok? Que es lo que buscamos? Buscamos que las manos, las manos puedan darme tiempo a que esas manos extiendan adelante Ok? Eso es lo que andamos tratando de hacer Por eso es que aquí se necesita el giro Vamos, abre esos pies, abre esos pies, ok? Vamos Ok Trabajando Adentro No Páralo allá el swing Páralo el swing Ok Entonces, que está pasando? Que está pasando en ese swing? Que tú no te das cuenta Porque tú no lo tienes aquí en la mente Pero que está pasando cuando tú estás haciendo ese swing? Que tu vista Tu vista, ves Cuando tú haces el swing Tu vista queda dentro del bar O sea, está enfocado aquí en el centro No te está yendo, ves No te está yendo aquí Que muchas veces le pegamos, ves Y la vista está Del lado afuera del bar Pero aquí en este swing que tú estás haciendo, ves La vista se está quedando aquí El swing Y aquí se está quedando tu cuerpo Se está quedando todo aquí delante Todavía te ayuda Que cuando tú le pegas la pelota Va a salir rápido hacia primera Ok? Hasta en eso te ayuda Este swing que estamos haciendo La concentración de que pueda Ejecutar todo aquí De este lado Vamos El giro de la cadera Bien importante Giro de la cadera Vamos Giro de la cadera Abre los pies Ya no vaya cerrando Déjalo abierto Giro de la cadera Bien Giro de la cadera Ese codo de adelante Ese codo de adelante Alguna vez Se queda un poquito doblado Porque te lo lleva aquí de una vez Ok? Sigue haciendo el trabajo No descuide el trabajo No lo descuide No lo descuide Eso Eso está pasando Porque está usando mucho las manos Y no está usando la cadera Hay que usar la cadera Para que las manos puedan extender Ok? Ese es el ejercicio Ven Ahí las manos se quedaron ¿Por qué? Porque no le dimos velocidad No le dimos rapidez con las piernas Entonces ¿Qué va a pasar? Que cuando te la lanza incómoda Tú le vas a pegar bien fuerte Pero cuando el lanzador Se dé cuenta de que En ese lado Tú le pegas bien fuerte ¿Qué va a pasar? No te la va a lanzar ahí otra vez Te la va a lanzar a lo mejor aquí Te la van a lanzar bajita O arriba ¿Y qué va a pasar? Si tu codo Se van aquí bien rápido No va a alcanzar esta pelota No la va a alcanzar Entonces Por eso lo que buscamos es El giro de la pierna El giro de la pierna Eso es lo que buscamos Que tú puedas girar esa cadera Que puedas girar esa cadera Vamos Lantamente No, no gire antes No gire antes Mira la bola Mira la bola Y gira Mira la bola Y gira No Tampoco tienes que estar tan abajo Porque si la pelota está en el centro Esa rodilla no puede bajar tanto La rodilla baja mucho Cuando una pelota está abajo Y tú Deja caer la rodilla ¿Para qué? Para que la pelota Tú no le des de rolling Sino que la saques del infil Aunque esté bajita Porque ¿Qué usan mucho los lanzadores? Los lanzadores usan mucho Cuando tienen gente en primera O gente en primera y segunda O casa llena ¿Qué busca el lanzador? El lanzador busca Tratar de ponerte A batear a ti de rolling Para hacer doble play Entonces ¿Qué picheo yo voy a usar Para que tú puedas dar rolling? El lanzamiento bajito ¿Por qué? Porque si tú no usas bien tu mecánica Si tú no giras bien tu cadera La pelota tú le vas a dar de rolling ¿Por qué? ¿Qué hemos hablado anteriormente? El martillar la pelota Eso va a pasar Si esa pelota bajita Tú no giras bien ¡Pum! Y la saca del infil Si no usa esa pierna atrás bien Entonces Va a martillar la pelota Y el lanzador Entonces Va a lograr lo que busca Que es que tú le debes rolling Y que él te pueda hacer aus Que pueda hacer doble play ¡Gracias! ¡Gracias!